El mejor once de la Eurocopa contra el mejor de Copa América Versión objetiva, eh? Cuando se habla del mejor once de la Eurocopa y el mejor once de la Copa América casi siempre todos ponen en el debate a jugadores más por nombre y currículum que por lo que en realidad hicieron y demostraron en este verano que tuvimos ambas competiciones así que nosotros no vamos a hacer esto en este video porque vamos a elegir a los mejores once de cada competición de manera objetiva y sin tomar en cuenta el resto de la temporada, ni su trayectoria, ni su palmarés, ni nada de eso ¿Estamos? Me parece perfecto Paco, por fin un once real de los mejores jugadores que vimos en los dos torneos continentales a nivel de selecciones más espectaculares del mundo así que déjenme empezar con mi once de la Copa América porque lo tengo clarísimo ¡Chequen su binatas! En la portería vamos a colocar sin ninguna clase de discusión al gran Divo Martínez por su segunda Copa América consecutiva, el mejor portero del torneo La defensa estaría conformada por línea de cuatro En la lateral derecha no hay espacio para alguien más que no sea Gonzalo Montiel Se volvió a mandar un torneazo con la albiceleste En la lateral izquierda por supuesto que el puesto es para Alfonso Davis que llevó a su Canadá hasta las semifinales siendo una de las grandes figuras y sorpresas del torneo La defensa central estaría conformada por Davison Sánchez de Colombia y el Cuti Romero de Argentina Los dos son bastiones impasables de la saga de ambas selecciones finalistas El medio de contención tiene que ser Cristian Cáceres Porque este venezolano le cambió la cara a Ladino Tinto con su impecable participación en el medio centro Siempre que jugó allí, por delante de él vamos a colocar por derecha a Fede Valverde de Uruguay Como siempre una garantía absoluta en el medio campo de recuperación y creación Y por izquierda allí no quiero otro que no sean funciones creativas al gran James Rodríguez de Colombia Ese James que maravilló al mundo lo hemos vuelto a tener En la delantera yo quiero por izquierda sí o sí al inigualable e incuestionable Lucho Díaz Está convertido en un mega crack Y por derecha, no me importa lo que digan No hay hasta el día de hoy un jugador mejor en esa zona que Lionel Andrés Messi Cuchitini Otra vez cumplió con las expectativas, aunque ladren los perros Y como delantero centro, no tengo dudas que el mejor de la Copa fue Julián Álvarez La araña volvió a demostrar por qué es uno de los mejores nueves del planeta Y que se cuide Haaland porque con el nivel que mostró le va a comer el puesto en el City Como ves Paco, ¿a poco no es objetivamente el mejor once de la Copa América? Salvo por un jugador que pusiste, que ya sabíamos que le ibas a poner porque eres Messi Lieber Pero que no queremos decir de quién se trata para no generar polémicas De ahí en fuera, pues meh, lo vio bien Pero si lo comparamos con el mejor once de la Eurocopa No tiene nada que hacer Ubaldo Escucha esto En la portería evidentemente vamos con Diogo Costa Eso de atajar tres penales y mantener al bicho con vida lo más que pudo Le garantiza su puesto en el once Además que demostró por qué es el portero más caro del mundo hoy en día Como lateral derecho, sin ninguna duda, Dani Carvajal aparece en esa posición Padreando al resto con diferencia En la lateral izquierda yo me quedo con Cucureya Lo siento si meto a muchos españoles Pero, ¿qué podemos hacer? Ustedes vieron cómo jugaron En la defensa central la tengo clarísima Virgil van Dijk acompañado de Nacho Fernández Los dos le dieron a sus selecciones el liderazgo que tanto necesitaban para tener un buen torneo Pero aclaro que Stones y Salivá estuvieron muy cerquita de entrar también a competirles En el medio campo lo que jugó Rodri con España es de otro nivel El 5 titular de calle Y por delante de él, creo que con todo merecimiento Hay que poner allí a Dani Olmo con libertad por derecha Y juntito por izquierda a Phil Foden Dani Olmo incuestionable Lo de Phil es un poco más debatible La delantera está también muy clara Por izquierda es obvio que ese puesto es para Nico Williams El joven que se consagró en esta Eurocopa Por derecha, pues también lo veo muy claro ¿Qué quieren que les diga? La ninja mal Por la misma razón que Phil Foden Está aquí apareciendo cuando las papas quemaban Y como centro delantero Hay que decir que no fue precisamente un torneo muy bueno para los nueves Porque ni Cristiano Ronaldo, ni Mbappé, ni Morata, ni Havertz Tuvieron el torneo que se esperaba de ellos Así que lo lógico sería poner en punta a Harry Kane Porque fue el que mejorcito lo hizo Pero sería muy injusto poner a Kane antes que a Bucayo Saka Así que aunque no sea su posición habitual Jugamos con falso delantero con Bucayo Saka en punta Ni modo, este llamaco fue mucho más importante en toda la Euro para Inglaterra que Kane ¡Qué abobado! ¿Ya viste que mi equipo de la Eurocopa es mucho mejor que el tuyo de la Copa América? ¡Como siempre exageras! De hecho estoy segurísimo que los subinautas van a estar más de acuerdo conmigo En que el once de la Copa América fácilmente le podría ganar el de la Euro ¿A poco no, amigos? Pues que nos dejen sus comentarios y que nos digan cuál de estos dos once les parece mejor Y si es que pondrían o quitarían a alguno que otro jugador No olviden suscribirse a Ubaldo Show Comentar el video, compartirlo y dejar su comentario ¡Nos vemos en el próximo once contra once! Yo soy Paco Meraz Y yo soy Ubaldo ¡Adiós! Bueno, por lo menos yo sí entré en mi once, ¿viste? Menos mal, así seguro gana el once de la Euro Ya nada más falta que metan también a Meao Félix en América para que tengan el equipo completo de ser haters ¡Qué vergüenza!